Vamos inmediatamente con Sofía Ventimilla, ella se encuentra allá, donde era el restaurante de Toronto, ubicado en la avenida 10 de agosto de Río Coca. Esto es en el norte centro de la capital, para conocer cómo avanzan las investigaciones en cuanto a lo ocurrido el pasado 24 de diciembre. Sofía, buenos días, adelante por todos. Roberto, amigos televidentes, que tengan un buen día a todos. Así es, efectivamente nos encontramos con el comandante de la policía del distrito metropolitano, Ever Arroyo, para que nos amplíe la información sobre estas investigaciones y sobre todo sobre la presunción de que existía en la segunda planta de este local una centralita clandestina, como hemos podido escuchar también en varios de los reportajes que hemos preparado. Los propietarios de este establecimiento señalaban que eso no es así y únicamente utilizaban este espacio para almacenar los cilindros, pero no estaban conectados a la centralita que fue autorizada por ustedes en el primer piso para que funcione la cocina. Sofía, buenos días. Roberto, buenos días en estudios, buenos días a todos ustedes. En primer lugar, el día de ayer presentamos el informe preliminar a la Fiscalía General del Estado de la situación, cómo se dio la emergencia. Este informe es apegado obviamente a todas las pericias, a todos los procedimientos técnicos de las evidencias encontradas en el lugar de la emergencia. Nosotros hemos entregado todas las evidencias y obviamente estas han sido pruebas suficientes para que la señora fiscal genere o presente la acusación en contra del propietario de este giro comercial. Primero, en segundo lugar, cuando nosotros hicimos las visitas, nosotros certificamos o verificamos la instalación de una centralita de gas, más no de dos centralitas de gas. La segunda centralita de gas no cumplía con norma técnica. La segunda centralita de gas, o segundo espacio, no era una bodega, era una centralita de nueve tomas con un cubeto de agua y una bomba de succión para sacar el agua que se encontraba en el lugar, producto del congelamiento de los cilindros. Luego de esto, es importante recalcar que los cilindros estuvieron conectados. Hay procedimientos de cilindros para evitar fugas de gas y obviamente existían 35 cilindros domésticos en el lugar, en la parte superior. Entonces, aquí sí hay mi pregunta y obviamente la fiscalía tendrá que deducir esto con las evidencias que hemos presentado. ¿Esto era un restaurante o era un centro de acopio de cilindros de gas? Entonces, creo que tenemos que partir de evidencias concretas que se digan la verdad de las cosas. Sobre todo tomando en cuenta porque aparte hay una gasolinera al lado y es un lugar residencial, hay mucho tránsito, hubo varias afectaciones inclusive de vehículos, es muy peligroso. Bueno, a ver, la explosión, el punto de origen de la deflagración se da en el centro del restaurante, en el centro sur del restaurante. Obviamente, la deflagración sale hacia la parte superior, por eso la destrucción del techo. La onda expansiva no sale hacia los costados. No hubiese salido la gasolinera porque esto estaba cerrado por cuatro paredes. Entonces, obviamente sale hacia la parte más débil que es el techo. Y obviamente, esta deflagración no contamina los alrededores, como le digo, porque está cerrado por paredes. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El giro comercial que está al lado de la gasolinera no representaba ningún riesgo en estos casos porque obviamente la gasolinera tiene procedimientos propios para manejar los combustibles. Los combustibles no están sobre la superficie, por el contrario, están enterrados los tanques de almacenamiento de combustible y obviamente ellos tienen un tratamiento diferente de manejo de gases. Entonces, son dos cosas muy diferentes que no tienen que ir lo uno con lo otro. Y obviamente la deflagración que se produce, se produce de un cilindro, o sea, de la fuga de un cilindro, más no de los nueve cilindros que están conectados, porque obviamente eso hubiese sido algo más complejo. Coronel, ¿hasta cuándo permanecerán aquí? Está cerrado, cabe señalar que la avenida 10 de agosto está libre para el tránsito vehicular, sin embargo, todavía está cercado el lugar. Claro, obviamente nosotros permaneceremos aquí, policía, esto está bajo custodia de Policía Nacional, la Fiscalía dará las órdenes respectivas de desalojo de los vestigios, más de pericias que se hagan. Nosotros estamos trabajando conjuntamente con la Fiscalía, el día de ayer la señora fiscal me ha pedido que sigamos en este procedimiento y obviamente nosotros estamos presos para colaborar con las autoridades. Nos agradecemos muchísimo, cabe señalar que las autoridades municipales han dicho que presentarán también en apoyo a esta investigación de la Fiscalía, también demandas en cuanto a administrativas y penales por presunta declaración falsa. Cabe señalar, por supuesto, que lastimosamente este suceso generó dos personas heridas, entre ellas un menor de edad y también un adulto mayor y una decena de personas heridas. Esa es información aquí en el sitio, ustedes continúan con más en Estudios Centrales. Gracias Sofía de Intimilla, dos personas fallecidas, once heridos, doce autos destruidos, más o menos ese es el salvo de esto que estarán investigando las autoridades y con el tiempo en la segunda emisión, en la primera emisión del primer noticiero de la comunidad tendremos ampliación de estos detalles.